¿Qué es la Gobernación de Quindío de Colombia? Para lo que es el café y para lo que es el turismo interno, entre montañas, para la visita a la Universidad de Quindío y ver cómo hacemos los acuerdos con nuestras universidades también para la preparación de técnicos. Hasta ahora hemos fijado el mes de noviembre para hacer esta visita y firmar los acuerdos. Vamos a firmar primero un acuerdo entre gobernaciones. Luego vendrán los acuerdos con las universidades. Y todo esto es en procura del desarrollo y el crecimiento de nuestra provincia. Aquí tenemos a nuestros encargados de Indocafé, nuestro encargado de agricultura provinciales, junto con ellos. Y con Fondeprosco vamos nosotros a procurar esa visita y que el intercambio sea, se permanezca en el tiempo con este país, nuestro hermano país de Colombia, para que nuestra provincia siga desarrollándose con lo que es el turismo y la agricultura. Mi principal objetivo, que sería perfecto en noviembre, así conocería la gobernadora, el nuevo gobernador, para poder seguir en todo lo que es planteamientos y todas las cooperaciones. Claro, y que las cooperaciones se mantengan en el tiempo, es lo que realmente nos interesa. ¡Gracias!